Y no me digas que nunca se ve que sin ti no he vivido si volvieras a mí flipa a ti y no te puede salir si tú quieres salir ق le dame todas tus brazos si volvieras a mí y tú puedes salir tengo Esas noches son muy frías y mil lágrimas como que vengan